Saludos a todos, espero que estén pasándola bien, mi nombre es Alan Obrador, bienvenido a Mundo Boxing, el podcast hoy con Pedro Díaz y tenemos un excelente invitado, si usted no sabe quién es, lo va a tener que buscar en Google, si es que nunca ha visto boxeo estamos nada más y nada menos con el campeón olímpico Otlanier Solís en la casa, bienvenido a tu casa Mundo Boxing. Muchas gracias por darme la oportunidad de estar aquí en el círculo de Mundo Boxing. Esta gente que te quiere mucho y aquí hay muchas historias también, obviamente Pedro estaba muy contento que hayas llegado hasta acá, de un lugar muy famoso donde han salido excelentes heavyweights, se tiene que sentir espectacular saber que uno está en la misma oración cuando se habla de Teófilo Stevenson, se habla de Sabón, que se hable de Olanier Solís. Así mismo, muchas gracias. Profe, descríbame a este muchacho que usted trabajó con él y lo vio desde temprano, con su gran motora inventada por él, que vamos a hablar de eso más adelante. Ya está sacando cosas aquí todo. A ver, siempre le hemos dicho a Solís y el Toro, ¿no? Es una gran oportunidad de estar aquí con este gran campeón, un campeón mundial juvenil, campeón mundial de mayores, campeón olímpico, un hombre que ha arrasado, ¿no? Con todos los títulos y después en el amateur, en el profesional también. Nada, dar la bienvenida al Toro nuevamente aquí y decirle que siempre es Family Team y está muy orgulloso nuevamente de tenerlo aquí. Vamos a estar obviamente para adelante y para atrás aquí, que a veces se siente incómodo que hablen de uno. A veces cuando uno se sienta al frente de los grandes, de los verdaderos grandes, no le gusta ni que le hablen de él, pero hay muchas cosas que hablar de ti. A mí me gustaría obviamente, yo creo que la gente que se meta en Google tiene una idea de quién eres, lo que has ganado y lo que sea. Quiero entrar también en la parte humana y siempre me gusta preguntar sobre el principio. ¿Cómo este habanero decidió que el boxeo era lo de él? Eras problemático, eras jodedor y te dijeron, coño, métete por aquí. O sea, ¿cómo fue eso? Bueno, de ser problemático nunca he sido ese tipo de persona problemática. Lo que era siempre un muchacho activo, estaba buscando mango, caña, cualquier cosa. En la temporada que estuviéramos en el barrio, siempre estábamos para aquí, para allá, un grupo de muchachos. ¿Qué barrio en específico? En Ave Santa María, en Bollero. Ok. Y un 4 de abril, en Cuba hacen la fiesta de los pioneros. Y un entrenador, mi primer entrenador, Ernesto Ispurruga, fue allí a buscar los niños como hacen los embargos, buscando talentos, buscando gente que se apunte en el boxeo, en baloncesto. Y en Cuba hacían una cosa que se llama el boxeo rústico, con los ojos tapados y una almohada. Y se daban golpes ahí los niños, un rato. Y cuando terminamos, el entrenador pidió permiso y dijo, todos los niños que se quieran apuntar en el boxeo, mañana los espero en el gimnasio. Nosotros teníamos 8 años y salimos para allá el otro día. Y de ahí mi vida empezó a dar vueltas y vueltas y vueltas, porque seguía en lo que era como niño, en fin. Bueno, 8 años, exacto, tiene que tener niña. Buscando mango, metido en piscina, en charco, carriola, bicicleta, de todo. Y entonces, rara, una vez que otra iba a entrenar, iba, iba, pero que siempre fue una persona grande. Entonces, desde niño, cuando entré con 8 años, empezaba, eran como 45, 46 kilos. Cuando llegué a 10 años, era como 48 kilos y me llevaron al primer 10 y 11 en Cuba, pero me llevaron al 51 kilos. Y ahí todo el tiempo fue subiendo en categoría por el tamaño. Y mi entrenador siempre era fajado. Y ahí íbamos, íbamos. Mi mamá me iba a poner para una escuela becada y él fue a mi casa. También me dice, no, 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 ese muchacho se va este año, se va para la EIDE. Y así mismo fue. Fui para la EIDE, fui a los jueces escolares. ¿A qué edad llegaste a la EIDE? ¿Te acuerdas? A la EIDE. Estaba en octavo grado, tenía 12 años. O sea, que empecé hasta los 8, como que dices, sin consistencia. Viendo de vez en cuando. De muchachos. Y entonces, ya ahí te ven el talento que obvio no fallaron, ¿no? Porque yo ni sabía nada de boxeo. Yo nunca había visto nada de boxeo. Ni mi familia, nadie de boxeo, nadie. ¿Qué te sedujo del boxeo? Me imagino que después de darle dos golpes a alguien y saber que no le gustaba mucho la fuerza. El boxeo es, para muchas personas, algo rudo. Para mí también. No soporto ver a un niño dándose golpe contra los niños. No lo soporto, pero ya que como estamos en ese mundo, como yo empecé en ese mundo, más o menos como que mi mente lo asimila. Entonces, porque para mí un deporte es jugar baloncesto, jugar bolígol, jugar fútbol, pero... Bueno, hay un dicho, un cliché que dice que no se juega al boxeo. Ajá. Y entonces, uno va cogiendo su camino en lo que es el boxeo, ¿no? Va aprendiendo a saber lo que es golpes que puedes dar fuera del boxeo y golpes que puedes dar dentro del boxeo. Hay otro dicho que dice los guapos. No existen, no hay boxeadores. No hay ningún guapo de la calle que sea boxeador. No lo va... Hasta ahora yo no he visto un guapo de esa calle que tú lo ves, que sale, que se faja, lo mismo que una botella, que con un... con un palo. Y a la hora de subirse el ring, que hay leyes, no es lo mismo. No es lo mismo. Entonces, con eso es algo que te enseña desde niño a tú saber cuál es la diferencia del deporte a tú estar en la vida normal. Entonces, mucha gente piensa también de que los pone más agresivos. No. Es algo fenomenal para los niños. El deporte de combate es algo fenomenal para los niños porque los educa desde una temprana edad a saber qué es lo que tú puedes hacer y lo que no puedes hacer. De hecho, esta conversación está la más de curiosa. Yo hablando con Iván Calderón, que uno lo ve obviamente, un tipo que fue campeón en 105 y 108, que no tenía ni tamaño. Y es curioso como el boxeo al revés. Iván era callejero de pelear en la calle. Sin embargo, el boxeo lo lleva, le canaliza esa agresividad, la manera menos que yo tengo. Yo después de viejo me dio por hacer jiu-jitsu. Y llegaba a mi casa con una calma terrible. Bueno, es que la agresividad la dejé allí con toda la gente que me fajé. Y a veces la gente no entiende, inclusive, que los boxeadores dicen que ya esa agresividad está canalizada de una forma por llamarlo así. Así mismo. Así mismo. O sea, que entras al aire de a los 10 a los 12 años. Este, pero estamos hablando que en menos de siete años ya eras campeón mundial juvenil. O sea, estabas tocando las puertas ya de todo el mundo. Ahora voy a entrar con Pedro en la otra parte, pero. Ajá. Yo empecé lo que es el boxeo. Los primeros pasos fueron en el año 88 y ya en el 98, 10 años después, fui campeón mundial juvenil. ¿Quién te entrenó? Para el mundial juvenil. Bueno, ya yo estaba en la EPA nacional. Ya había sido campeón nacional de Cuba tres veces porque fui campeón nacional en. 2001, 2003, 2005. Sí, no, pero eso es campeón mundial. Yo le digo, campeón nacional. Fui cuando era 15 y 16. Dos veces campeón nacional de juvenil. Fuiste seis veces campeón nacional. Sí, pero esos de mayores. Exacto. Lo que le estoy hablando yo es cuando era niño. Juvenil. Y antes de juvenil. Por eso, para llegar al campeonato mundial, ya llevaba dos años entrenando en la aspa nacional con el Pedro Roque y el colectivo técnico Mariano, Horta, Aroche, el colectivo técnico ese de ahí juvenil. Ahí fuimos hacia Argentina y tuvimos buenos resultados. Bueno, salí campeón mundial yo. Salió campeón mundial yo. Yo, yo, Alson, Martínez. Creo que fuimos dos, dos o tres. Curiosamente aquí tuvimos un podcast de los Pedro. Estuvo Pedro Díaz y estuvo Peter Roque y habló obviamente de ti. Me gustaría entrar en ya en materia de análisis. ¿Cómo define Pedro a esta leyenda que es Solís? ¿Qué le vieron ustedes? ¿Cuáles eran esos atributos? Porque quiero después entrar también en las controversias. Es una persona que también se le cerraron muchas veces el cercado porque es muy difícil venir uno a pelear cuando la figura se llamaba en el momento Félix Sabón. Pero no quiero entrar en esto. Quiero entrar en los atributos de Solís. Bueno, yo creo que una de las cosas más importantes, ¿no? A Espurúa, un gran entrenador, un gran amigo, hizo un descubrimiento grande con Solís. ¿No? Porque ir a una actividad de niño y después tener esa visión de Solís, las cualidades de Solís para el boxeo, ¿no? Solís tiene muchos atributos buenos, muchos atributos que son increíbles para el boxeo. Y una de las cosas más importantes que tiene es lo inteligente que él sabe trabajar a diferentes distancias, tiene una mano adelante muy buena, movimientos muy técnicos. Tú dices que estaba en la época de Félix Sabón, ¿no? Yo creo que Félix Sabón, él se superó a Félix Sabón en la época, ¿no? Es un boxeador increíble. Mucha gente que no estaba en la finca o que no estaba en el equipo nacional, no saben de los Sparris, ¿no? De Solís y de toda, ¿no? La grandeza que tenía Solís como boxeador. Él te contaba a ti los campeonatos de niño y juvenil. Después vienen los campeonatos mayores, el campeonato olímpico, los campeonatos panamericanos. Menos seis veces campeón nacional, imagínate. Sí, Solís era un boxeador increíble, ¿no? Llegó al equipo nacional y tenía uno de los grandes entrenadores que tenía el boxeador cubano siempre. Raúl Fernández Iránza, ¿no? Que era el que trabajaba con él directamente, ¿no? Pero realmente las condiciones de Solís era increíble y siempre lo dije, uno de los boxeadores cubanos más talentosos que ha entrado a los Estados Unidos se llama Daniel Solís Fonte. Seguro, eso puede estar seguro tú. Sin duda alguna, en el 98, campeón mundial juvenil. Ya en el 99 estabas en los Panamericanos. Tú obviamente no tenías idea de quién yo era, ni yo tampoco, pero yo estuve allí, vi tus peleas. Fue mi primer Panamericano como periodista y te llevas el oro. Pero ya antes de entrar a esta época quiero hablar obviamente de leyendas y yo creo que esto pasa en todo deporte. Bueno, Sabón ya está casi entrando en la salida, pero hay un muchacho joven que inclusive se lo ha ganado y ganándote un pase lo mandan a él a otros lugares, pero esperaste tu momento. Peleaste con él tres veces y las tres veces te la ganaste. Ahora que ya, exacto, ahora que ya estamos fuera, ¿qué tan difícil fue tratar de superar a esa figura que tuvo su gloria, pero que a veces viven un poco más de la gloria, aún no tiene el resultado, pero tiene que aguantar ahí porque ese es el que tiene el nombre? ¿Cómo fue ese proceso para ti? Bueno, el proceso fue, no me afectó mucho psicológicamente, ¿no? Porque yo sabía que lo que es, lo que fue Félix Sabón, eso era algo incomparable. Había que caminar demasiado para llegar a ese, a ese, a ese estatus, ¿no? Entonces cualquier cosa que pudieran decir de no Solí, espérate, ahora Sabón, yo estaba conforme, porque sabía. O sea, respetaste los rangos que en ese momento este tipo se lo ganó. Ajá, sí, yo nunca, yo nunca me fui por encima de eso. Sí, hasta más, cuando él ganó su último título Olímpico, yo en mi casa me dice, y, y, coño, le, eh, dije, lo logró, lo logró. Ya yo lo había ganado a él dos veces, pero me sentí contento cuando él hizo. No, y él sale el patriotismo, uno es compatriota también, que, que bueno que, que gane. La primera vez que te ganaste a Sabón, este, que a lo mejor de lo que me estás hablando, me imagino que lo tienes que haber admirado en el momento. Fue agridulce, ¿cómo interpretaste haberle ganado en ese momento? Fue bueno, coño, estoy a este nivel ya. Bueno, yo subí al ring, subí a pelear, como siempre lo hacía, subí a pelear. Cuando yo empiezo a hacer mis movimientos, mis cosas, arriba del ring, me di cuenta de que yo tenía algo y no sabía qué era. Voy a utilizar lo que tengo para que no me dé un golpe y tratar de marcar mi golpe para ver si gano. Que estaba por encima la leyenda, todo, y entonces después tenía que venir yo mentalmente. Pero, así lo hice, llevé la pelea a mi ritmo, como yo quería, salí ganador, fíjate que la gente después celebrando y yo todavía estaba asimilando. Pedro, ¿qué atributos tú le viste para obviamente poder dominar a Félix, obviamente, y convertirse en lo que él se convirtió? Nosotros veíamos los sparring en el equipo nacional, ¿no? Los sparring de Félix con Solís y de sparring caliente. Solís no solamente era con Félix, ¿no? Sino con los pesos grandes de la época, tú sabes. Pero sí siempre estuvimos admirados, ¿no? Con no solamente la calidad competitiva que tenía Solís. Solís te traía su ritmo, como él acaba de decir. Solís hacía arriba del ring, maravilla, con la pierna, con la finta, cómo trabajaba la mano delante esa. Era muy rápido, varios golpes. Entonces, la inteligencia... La ventaja que le veías era esa misma, la movilidad, o sea, que era incómodo para... Yo pienso que lo más grande que ha tenido Solís como goceador, ¿no? Y también para la vida social, es la inteligencia de Solís. Solís sabe llegar al ring y te estudia y después sabe lo que tiene que hacer. Es lo que él mismo te está hablando ahora, tú sabes. Entonces, era increíble, era increíble los atributos que tenía Solís para el goceador. Entrelazando estos temas, hace menos de una semana estamos viendo el pleito de Crawford y Spence. Y nos hicimos un pre, hicimos un post. De hecho, Pedro, obviamente, no fallamos, nos fuimos con Crawford. Aunque yo soy entrenador de un deporte, los entrenadores nos entendemos. La capacidad de lo que me estás hablando de Solís es muy parecida a la de Crawford. Es lo mismo que te decía. Sean Porter, que peleó con ambos, a mí me gustó lo ganar. Eso fue lo que me hizo ya estar más seguro de que Crawford iba a ganar la pelea. Dijo que el problema era que Spence venía con un tren de pelea a imponerte y decía que Crawford se ajustaba a cualquier cosa que tú hacías. Tú hacías algo, estaba, y al segundo round no estaba. Eso mismo es lo que me estás hablando tú de Solís. Eso es lo mismo. Yo te decía a ti, y bueno, Solís sabe esto, ¿no? El problema en el boxeo no es la calidad, el nivel, o como bien decía ahorita la leyenda, Félix Sabón, que era campeón olimpio, que era campeón mundial. No, ese no es el problema del boxeo. El problema del boxeo es que se enfrentan dos hombres que van a poner en práctica la táctica, que es la forma hábil y racional de utilizar todos los elementos técnicos en función de la victoria que tú lo decías los otros días, que era la representación mental del boxeo, ¿no? Y Solís tiene muchas herramientas. Si te quiere bocear, te bocea. Si te quiere trabajar en media, corta y larga distancia, lo hace. Si te quiere enredar, te enreda. Entonces, todas estas herramientas que tenía Solís son las que hicieron grande a Solís como competidor en este gran deporte. Es curioso porque los tiempos cambian y se oye mucho de Teófilo, mucha gente habla de Sabón. Sin embargo, está hablando de una persona que tiene... O sea, el resumen está ahí, face to face, donde a lo mejor no cogió la misma ola, pero sí está ahí. No solamente tuvo los proyectos que tuviste con Sabón. Luis Ortiz no encontró chance contigo tampoco. O sea, no te pudo ganar tampoco. No. Y peleamos varias veces. Un cinco. Sí, unas cuantas veces. Exactamente, no, ahora no, no, no me acuerdo, pero... Me acuerdo, según lo que yo, según el research, tres veces, que son suficientes y tres veces. O sea, que ni perdió con Sabón ni perdió con... Fueron más de tres veces. Y nunca te logró, también lo lograste descifrar. Sí. En el caso, en el caso de Ortiz, ¿cómo piensas que te lo ganaste también? Pues ya, como ya las peleas pasaron, podemos hablar de estrategias ahora. En el momento no se podía, ¿no? Bueno, Ortiz siempre fue un boxeador que él salía a buscarte, a hacerle un trabajo que para mí se hacía muy fácil. Porque él salía a imponerte, lo mismo que... Lo que hablamos de Spence ahora. Él quería hacer... Hay un plan A. Exactamente. Ese trabajo, y ese trabajo, y ese trabajo. Y era siempre el mismo trabajo. El mismo, el mismo, el mismo. Y entonces, las peleas de la mía y de él, eran algo normal. Algo normal. No, lo había descifrado simplemente, y como dice el cliché, que los estilos hacen lo... No, y Solí era un buen... Solí era como Márquez. Solí era un gran ripostero. Solí te... Contragolpeador natural. Sí, sí, sí. La riposta era muy buena. Pero no solamente eso, sino que sabía atacar, sabía moverse, sabía sacarte de paso, como se dice en el boxeo. Ahora, vi un boxeador en Cuba, que era bastante bueno. Bueno, inclusive le ganaba Luis Ortiz también, que se llamaba Noel Pérez Dió. ¿Y ese te daba lío? No me daba tanto lío. Pero con él había que tener más cuidado. Pero el problema de él era que el entrenador siempre de él le gritaba. ¡Tírasela, tírasela! Y él siempre venía, se tocaba el pecho y decía, espérate. Y en el momento de espérate, ¡pah! ¡Tenme! Espérate. Y entonces, nunca se dieron cuenta. Nunca se dieron cuenta. Bueno, se están dando cuenta de saludos. En el 2023 le estamos diciendo. Nunca se dieron cuenta. Y entonces yo decía, pero, fíjate que una vez íbamos a pelear en el... En el... En la Key Chocolate. Y yo ya llevaba tiempo sin entrenar. Yo dije, ¡oh! Hoy se me va a mí la Catalina. Hoy este hombre me pasa por arriba y me pica en pedazos. Y entonces, empecé en el camerino. Y mi entrenador, Raúl Fernández, es un entrenador que, si yo tengo inteligencia para el bolseo, acá yo tenía... La malicia para regalarme. Y entonces, casualmente, en el camerino al lado, estaba Nodés Perecido. Y entonces Raúl empezó con las mascotas. Y él pensaba que yo estaba calentando. Yo estaba sentado. Y él se paraba al mismo tiempo. Ya cuando subió para el ring... Estaba cansado. Estaba cansado. Y arriba de eso, Nodés Perecido tenía una cosa. Él llegaba al ring y de que él sonaba la campana, él salía a matarte. Él salía a matarte. Él tenía su cabeza enfocada en poderme coger algún día. Y ese día yo decía, ¡hoy me la arranca! Si no me coges hoy, no va a coger mal. Y entonces yo cogí, cuando fui para el ring, sin decirle nada a Raúl. Y era el tramo de caminar, era muy lejos. Yo llegué al ring, no me puse la copa. La copa que... ¿Y no te la chequearon? O sea que peleaste sin copa. No, no, no. Tuviste que volver atrás. Exactamente. Como ya estaba caliente ya, el árbitro me hubo, el árbitro me hubo sin la copa. Y yo me empecé a reír. No, se me quedó. Se quedó, como es 2023, se quedó a propósito. Y el jazz wood, claro. Y él empieza, y él brincando, pero ya empieza. Ya cuando yo llegué allá, ya él estaba igual que yo. Tenía que volver la calentación. Y así mismo pasó la pelea. Y lo que calentó, se acabó. Había alguien que te jodía la paciencia. Dice, coño, este se me hacía complicado a mí. ¿Quién se te complicó? ¿Quién se me complicó? ¿Y sabe por qué pregunto? Porque estos podcast los ven mucho en Cuba. Y aunque sé que se ríe. El que menos uno se imagina a veces es el que complica a uno. Bueno. Decirte yo, en la división de 91 que yo gramos. También puedes decir que no te complicó nadie y te lo vamos a querer, oíste. No, era, es que, el que más de eso era Pérez Dios, era Noven Pérez. Porque era el tipo que salía de verdad, que decía, hoy te la voy a arrancar. Y ese es el tipo que yo considero que más, él salía a buscar, a buscar y a matar. Y uno tenía que estar inventando y diciendo, espérate por aquí. Te puso a pensar, no, y es obvio de lo que estás hablando, que sí te ha trabajado a la cabeza. Bueno, bueno, e inclusive, él nací una vez a Sabón. Sí. Que eso, poca gente lo sabe, o alguna, más o menos. Pero él nací una vez a Sabón. O sea, que tenía... No, mandarria, para matar un muro o una vaca, durísimo. Igual que también, Solí le ganó a Sabón más de una vez. Sí, pero Juan Causa de Lí, recuerda a Santillero. Ha sido el único hombre que nació dos veces a Sabón. Sí, también. Juan Causa de Lí. Estas historias son buenas, porque estas historias muy poca gente las sabe. Yo creo que el porciento tiene que estar muy por debajo, este, del 1%. Llega a Atenas, donde ganas el oro. Quiero que obviamente que me lleves por el camino, cómo se te complicó, cómo se te hizo fácil llegar hasta allí. Pero para mí Atenas fueron unas olimpiadas especiales. Por el mismo hecho de que regresan a Grecia, fueron para mí una... O sea, para mí ganar Atenas es un poquito más importante que haber ganado otras olimpiadas. ¿Cómo se te dio esa llegada? Yo obviamente leyendo en el research vi cómo fuiste ganando poco a poco, pero describemos que sea eso. Y obviamente que se siente ganar un oro olímpico, porque yo no tengo la menor idea. Bueno, voy a relevar ahí otra cosa, que cada vez que empiezo a acordar, yo me acuerdo de cosas. Bueno, ya cuando yo llegué a Atenas, yo venía con, imagínate, dos veces campeón mundial, campeón panamericano, campeón de todo. Mucha confianza. Sí, ya estaba, tenía mi confianza, pero siempre seguía enfocado para lograr eso, que es lo más alto que tiene un atleta, ser campeón olímpico. Llegué allí 100% la física del doctor Pedro Luis Díaz, que era el que la llevaba a pie de la letra. La física de nosotros era... El planificador, por excelencia. El que tuviera problemas con un surdo o con un derecho o que se le había jodido una mano, lo podía suplentar por la preparación física que nosotros teníamos. La preparación física que nosotros teníamos, yo digo que para la Olimpíada, yo digo que yo creo que más nunca la tuvo. Me entiendes que ese a lo mejor fue el pic, obviamente. Exacto, eso porque yo me metí eso en mi cabeza con el deseo ya de romper el límite de que llegabas a Cuba siguiendo campeón olímpico, supuestamente, porque hasta ahora todavía lo estábamos esperando, te daban una casa, un carro, y entonces tú querías sacar a la familia de donde estabas. Es la forma que tiene el cubano, que tiene el norteamericano cuando se gana el dinero, pues una casa y un lada en algún momento, lo que hubiera andado al momento. Y entonces, ya yo para... Eso fue en el 2004. Yo en el 2001, si mal no recuerdo, 2001, yo firmé contrato con los alemanes. Yo tenía contrato firmado con los alemanes en Cuba. Yo todos los meses cobraba mi billetico y a vivir mi vida. ¿Contrato de qué tipo de...? Profesional. Siendo Mateo. Yo todos los meses cobraba mi billete. Pero eso era esperando que cuando tú salieras... Ajá. O sea, obviamente. Y entonces, cuando terminé la Olimpiada, ellos se aparecieron ahí y dicen, bueno, ya ganaste la Olimpiada. Vamos, lo que es tarde. Ya nos vamos. Espérense. Espérense, no me puedo ir. Si a mí me van a dar la hora cuando llegue a una casa y un carro. Después para el otro. Y en ese... Bueno, casualmente, cuando yo llegué a Alemania, después que firmé con Arena Vox Promotion, ellos tuvieron que ir a corte y todo. Imagino, obviamente. Mira, le pagamos y no... Y obviamente no hubo, pero era... Era la forma... Antes de llegar a Atenas, me hablaste de la preparación. Mirando hacia atrás de las cosas que Pedro los hacía hacer, que sé que llevaban esos cuerpos al límite. Cosas que tú miras atrás y dices, caballero, qué locura. ¿Qué hice? Explícanos un poquito de esa preparación, cómo era. Bueno, la preparación era como la de un Navy SEAL, como la máxima. Nosotros llegábamos a México y éramos corriendo, que ahí había algunos atletas que soltaban sangre por el marido. El desierto de los leones, sube para allá arriba. Aunque subieras y llegabas caminando, eso es un... Eso es algo... Suplicio. Que hay que pedir perdón, de verdad. Entonces ya después que tú vas ahí, te pones 15 días a entrenar en tu nivel normal de... Actitud. De actitud, no hay quien pueda contigo. No hay quien pueda. Y se va a dar la supercompensación ante la falta de oxígeno. No hay... Pero yo no sé lo que ellos hacían cuando hacían el plan de entrenamiento. Y todo eso es que aquello era... Ya, tú ibas a cualquier competencia, a cualquier lado, tú ibas súper confiado. Súper confiado. Súper, 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 súper. Cuando Cuba era Cuba. El boxeo, el béisbol y el vólibol, digo, Cuba obviamente fue potencia en todo. Pero ustedes eran los bebés, los niños lindos. Te pudiste... Podías armimentarte bastante bien dentro de la precariedad que pudo haber ido. Y vamos a regresar al 2004, pero mirando ahora, estabas cómodo con comida y eso y lo otro. Bueno, en lo que es el centro de entrenamiento, había el comedor A, B y C. Los primeros comían bien. Comíamos bastante bien. Los segundos también. Pero lo que es el primer equipo, el equipo que era el élite, digo yo, desde mi punto de vista, en relación a la carga de entrenamiento, teníamos lo que nos hacía falta. Teníamos lo que nos hacía falta. Quitando cualquier otra cosa. Lo que era para el entrenamiento y comida para el... En aquel tiempo, ahora, no sé. Bueno, yo pienso que ahora, evidentemente, sin entrar en esos temas, no hay resultados, obviamente se cayó. Y ahora, tú llegabas a tu casa, era otra cosa. Pero ahí, sí podíamos decirte que tú tenías tu buen desayuno y tu buen amor. Ok, llegas al 2004, háblame de esos pleitos hasta llegar a la medalla de oro, porque uno de tus, de lo que tengo en research, una de las peleas más importantes, creo que fue su segunda pelea. La primera. La primera. estuviste más apretado en esas que inclusive que en las otras. La primera pelea. Cuéntame ese recorrido hasta llegar al oro. Después que yo peleé en la primera pelea, ya. Tenía que ser que... ¿Te acuerdas el nombre? Con la primera pelea, sí, sí. Nosotros peleamos varias veces. Alexander Alencer. El ruso. El ruso. Que él, yo era el número uno del mundo y él era el número uno. En la competencia que yo no iba, eso era... Está Azerbaiyán, ahora los kazajos, o lo que sea. En tu época, los rusos seguían siendo los duros. Él, y específicamente él, a donde yo no estuviera, él la cagaba con cualquier. Y caímos para... Desdicha de él, caímos en la primera pelea. Bueno, casualmente la pelea fue de una final. La pelea se acabó 24 a 21. ¿Cómo es posible, Pedro, que se dé eso? ¿Es por sorteo? Porque sabe que en otro deporte pues hay sembrados, lo que sea. ¿Cómo es posible que las dos personas que pudieran estar disputando el oro se enfrentaron en la primera? Por sorteo. Hay algunas competencias, no en Juegos Olímpicos, hay algunas competencias que te siembran, por ejemplo, los campeonatos nacionales en Cuba eran mundiales disfrazados. No, los campeonatos en Cuba nacionales eran como mundiales, como Panamericanos. Y entonces, en esta situación en Cuba se sembraban dos, tres, o se sembraban cuatro goceadores. Eran fuertes, pero había que trabajar duro. Y con esto que dice el toro, como decimos nosotros, Solís, nosotros para cada preparación olímpica hacíamos unos diseños de entrenamiento bien fuertes. Yo recuerdo que para esa preparación olímpica que dice Solís que estaban como máquina, diseñamos doce circuitos de entrenamiento físico y diseñamos doce circuitos de entrenamiento técnico-táctico. Créame que estaba fuerte. Fuerte en el sentido de que tenías que exigirte. Y eso, por eso, yo creo que tú sabes, la preparación física en el sistema de preparación del deportista, la preparación física es la base de las preparaciones. Entonces, los muchachos tenían seguridad en la preparación. Ellos cada vez que me veían me decían ¿qué toca hoy? ¿qué toca hoy? ¿qué toca esto y qué toca aquello? Pero esa preparación física curiosamente es la que ayuda a uno mentalmente a saber, espérate, yo estoy preparado, eso te alivia mucho estrés al momento de entrar a pelear. Cuando vas a esa pelea por el oro, ¿qué pasó por tu mente? Porque te repito, ser medallista olímpico estás en un porciento mega ínfimo en la humanidad. Es que ya no me quedaba más nada. Después de haber peleado con dos jueces, tres veces campeón olímpico sabón. Ya, cruzar, eso fue, yo tuve que planificarme qué iba a hacer porque era en todo, llevaba muchos años siendo lo mismo. Primero, primero, número uno, número uno, campeonato mundial, campeonato para americano. Bueno, después que gané el oro vine a estabilizar de nuevo de que había sido campeón olímpico, así, de eso. Se tomó un tiempo similar. Sí, porque es que... Pero también habías tenido tantos logros antes que alguna olimpiada, o sea... Ajá, y entonces yo me acuerdo de dos personas en algunas veces, una es Bárbaro, el doctor, que él una vez, en una conversación alante de mí, no sé con quién fue, que él le dijo que no, ser campeón olímpico es casi imposible. Es así. Y ahí fue donde yo empiezo a... Y una vez haciendo un entrenamiento con... con... el camagüeyano este que era 81 kilos, el prieto. ¿Moisier Ruiz? No, el que era de Sedeño. ¿Donatín? No, que le ganaba de Spina a veces, que él bocía muy escurrizo. Jamás no me acuerdo. Bueno, para adelante. En un momento lo vamos a rescatar. Después de la Olimpíada estábamos haciendo un sparring, no sé qué cosa. Y yo como que estaba, llevaba tiempo sin entrenar y estaba así. Y él estaba como que lucía en ritmo. Está... Y de pronto le meto una combinación de esas. Tú sabes, dice Sedeño, ah, pero ¿qué tú piensas? Tú estás con un campeón olímpico, tú no estabas... ¿Tú crees que juego? Y entonces son donde tú te das cuenta de lo que tú eres, de lo que hiciste. Te empiezas a ver cómo te ve la gente. Exactamente. Exactamente. Fíjate que después yo subí para peso completo en el campeonato nacional perdí frente a Michelle López. En el 2005 te fuiste super heavy. Después estuve en entrenamiento dos meses, me adapté al ritmo de lo que es el peso completo, me llevaron a la Copa del Mundo, en la final me quitaron la pelea con un ruso porque fue en Rusia, después como a los dos o tres meses fuimos a otra competencia, una Copa Mundial que fue en Casatán y al ruso le metí a RCC también y me hice campeón mundial también en peso completo. No, sin duda alguna. Aquí hay muchas cosas. En el 2006 de camino a la Copa Mundial te quedas en Venezuela y luego brincas a Colombia hasta llegar acá. ¿Cómo fue esa quedada que siempre son difíciles y siempre son historias para mí curiosas? ¿Cómo decidiste quedarte? ¿Quién te dio una mano ahí? Porque ya he tenido aquí un montón de campeones de chocolegas tuyos y cada historia es diferente. No, yo no tenía contacto con nadie así solamente que tenía un contrato firmado, cobraba dinero por aquí y por allá pero de quedarme hasta que nos dijeron en Venezuela no, no nos dieron dinero de bolsillo. Las que eran de 10 de eso que eran 5, 10, 15, 20 pesos que era uno con eso lo que empezaba a lo que después lo que uno metía en su cabeza. Y yo levanto la mano ahí y le digo a los me viré le digo a Sarbelio Fuentes yo quiero decirle unas palabras a los muchachos y me dice ¿pueden tenerle? Como yo siempre he sido jodiendo y él pensó que era no, después de esto mandé a una reunión y yo se lo dije a los muchachos después y le dije si entrenamos nos van a meterle el pie hoy, mañana y siempre. Tenemos que decir que nos manden para Cuba no hay dinero para que no estajero que nos manden para Cuba y más que en diciembre fin de año que uno va a llegar a la Cuba y que va a hacer uno con la familia y ahí y un día llegó un amigo mío y me dice vamos para allá para mi pueblo y le digo vale, vamos si nosotros no estamos y fuimos a Maracay nos llevamos el pasaporte porque de casualidad en ese viaje no habían dejado el pasaporte eso te iba a decir que tuviste la suerte más grande era como si diciendo dale que es tu turno y fuimos para allá nosotros no teníamos mentalidad de quedarnos en ningún lado fuimos para allá y al otro día cuando viramos para atrás él nos iba a almorzar lo almorzamos y yo le digo cómo no apareciera alguien que me vea para Colombia así y él me dice pero tú estás luego sí, sí, sí me voy ya estabas cansado ya me voy alguien que aparezca alguien estaba yo y vueltele a mí alguien que no vive para Colombia que me voy y le digo escucha y él dice por mí yo también me voy fue así y el tipo dice acuérdate un chamaco le digo oye él va a estar mejor le está donde yo afuera tenía 26 años ajá pero ya llevabas 9 dando candela por el resto del mundo y pasando necesidades entonces de Colombia llegas a Miami yo vivía después en Centrobana y yo iba de Centrobana me montaba en la UAB como todo el mundo en Cuba y los mismos militares de rango me decían que tú vas aquí en la UAB y yo no voy a estar no hay de otra donde voy a estar campeón olímpico aquí vivo pero las cosas son como son a veces y no como uno quisiera yo voy a entrar obviamente ahora luego que sale lo que pasó tus oportunidades titulares y lo que sea y lo que vamos arreglando Pedro tú tienes una historia curiosa me estaba explicando que Solí se movía como en una motoneta que la tapa de entender ahí dice que a la distancia sabían que venía el hombre como era eso para que él después me lo explique no Solí era campeón olímpico tenía todos los títulos que tú sabes pero tenía que mover se veían a ver Santa María y yo recuerdo que que él diseñó una moto viste yo no sé qué motor tenía la moto tú me lo explicas mejor aquello era un difunto amigo mío que ya murió él siempre se dedicaba a hacer inventos él inventaba todo lo que fuera un motor arriba de tres palos él lo hacía caminar pero en Cuba están caminando carros que en Estados Unidos no caminan él lo hacía caminar y él inventó con un era un cuadro de la motural que es rusa en frente lo que es el tenedor de adelante era de un horquilla que le dice de una motocron que eso de lo que se le echa aire por arriba entonces el motor era de una pipa de agua fíjate tres cosas de una pipa de agua un V6 que aquello me tiene un esquema aquí eso te iba a decir ahora que era grandón y se tiene que ver calentado la goma delante era de un ETC ruso eso 17 y la de atrás era 16 de Honda pero yo te pago a ti al motorista que se pagaba al lado mío y me alcanzaba iba soplando pero me dice Pedro que del ruido decía por ahí viene Solín le hicimos uno tu escape contigo que era para que sonara más aquello era por Dios y con eso te movías aún con todos los logros siendo campeón olímpico a ver todavía no había sido campeón olímpico eso fue como en el año 2000 2000 por ahí yo cambié eso por un equipo de música y un video de un casete de eso de H eso lo cambié por eso la gente decía me va a ver loco fíjate que al cine de una vez yo lo tenía parqueado ahí donde parqueaban todos los carros y esto que cosa es y había imagino que la preocupación también y esto que cosa es y estaba un señor con él que no trabajaba en la finca pero parece una amistad de él y él le digo eso es mío y yo no parqueo voy a hacer esto aquí y parquear aquí y donde lo voy a parquear si aquí no se parquean todos los carros no yo tengo que andarle yo ando en esto y voy a irme para mi casa y dice el tipo pero si ese motor le está bueno me va a ponerse en un barco era un V6 un motor grandísimo no hay no hay manera de conseguir una foto de eso no tienes idea me acabas de volar me lacraste con la imaginación tratando de imaginarme ojalá y pudieras punzarme de eso bueno sales por Venezuela llegas a Colombia luego llegas a Miami te tiraste para arrancaste para Alemania tratar de honrar algo conseguir un contrato nuevo no yo firmé contrato ya estando en Colombia con los alemanes y de ahí arrancamos para allá estuve dos años por allá y eché doce peleas por allá todo muy bien lo que después yo decía que para acá yo no venía decía ya empecé a hacer mi vida allá empecé a relacionarme con la gente allá empecé empecé a estudiar el alemán Marguería Alemania es precioso sí lo es mucho más calmado que esto aquí lo que me hizo a mí decir me voy para Estados Unidos fue una pelea que yo tenía aquí en un cartel de Don King y cuando fuimos a la a la embajada a buscar eso el mismo consul me dice no pero no a ti no te voy a avisar porque tú tienes como que pinta como que de que te vas a quedar tú sabes y yo mismo le dije así pero si ese es el país que más fácil se entra y ya eso fue así fue como se me metió venir para acá si no me hubiese quedado allá en Alemania acabas tu carrera con 22 y 3 y 14 knockouts este de esas tres derrotas dos con Tony Thompson que me gustaría abundar en ella y la de Vitaly Klitschko que fue un poquito controvertida en el primer round algo te pasó en las rodillas simplemente no pudiste continuar ya yo tenía una lección el doctor me dijo si si te operas ahora ya yo estaba número uno rankeado para serle retador por título el doctor me dijo si te operas ahora vas a tener que estar un año en stand by ahí y vas a perder todo lo que has hecho de lo contrario vamos a a seguir rehabilitando una pelea con Klitschko representaba la mejor bolsa de tu vida y vamos a llegar vas a llegar a esa pelea yo te garantizo que vas a llegar bien y efectivamente yo llegué bien a esa pelea super los entrenamientos eran campo de entrenamiento en Nevada los entrenamientos eran apotidos yo hacía con Klitschko con 450 kilogramos o libra de salta libra libra y todo normal bajaba y subía corriendo loma pero estuviste en esa preparación que no te he preguntado yo fui que te he de nuevo el tú eras que estaba para esa pelea el problema fue que él estaba jugando y Garvey le cayó arriba Ramón Garvey estaban entrenando juntos y la rodilla el médico dijo que había que operarla pero que podía trabajar en ella resolver para lo que el crédito se da y ahí se hicieron algunas manipulaciones y eso entonces nos fuimos para el centro de entrenamiento de Nevada y ahí trabajamos muy bien en el centro de entrenamiento de Nevada los sparring perfectos una preparación increíble llegamos a Alemania y todo estaba bien y en ese primer asalto ustedes vieron un asalto donde Solí trabajó muy bien y fue un paso atrás un paso atrás que sentiste no nada yo cuando me doy cuenta caigo yo aquí en el piso me levanto y ya no podía aunque esto es una pregunta que no tiene mucha validez porque a mi no me gusta hablar de las cosas que no sucedieron que tu crees que hubiese pasado si no hubieras tenido las rodillas mi mentalidad siempre cada vez que subo el ring es salir con la mano arriba yo nunca no existe que yo vaya a subir un ring y yo no vamos a ver no no mi mentalidad siempre yo voy a ganar por eso llegaste no solo demostraba a la gente porque la gente me veía y me decía serio ya tu vas a pelear y yo te veo a ti muy calmado si yo estoy muy calmado estoy así como tu me ves mi máquina está trabajando si todos somos humanos no se salva de nada Klitschko obviamente yo nunca fui fanático de los Klitschko respeto lo que han hecho pero los encontraba robóticos y grandes pero tú que estabas en la esquina con la movilidad que tenía Soli y con lo listo que era hubiese estado la madre interesante a ver que hubiese pasado yo se debate bueno incluso disculpa que lo interrumpa yo digo que hay veces que el destino te pone en un lugar y tú vas a hacer lo que el destino esté preparado el destino lo que está preparado yo me di cuenta en ese primer acerto ya cuando yo lo ataco a él es porque yo descifré que era imposible que él me diera a mí con su mano derecha porque para él poder tirar la mano derecha él de aquí la llevaba hasta abajo primero y después la tira si quiere puedes mirar y eso muy poca gente lo va a saber el primero él tiene la mano aquí y él la baja y después la tira y obviamente con la velocidad que tú tienes siendo más pequeño que porque eran gigantes cuando yo vi eso ahí fue cuando yo dije ya yo voy a atacar porque es imposible en lo que él la baja ya yo estoy adentro ¿qué tú piensas que hubiese pasado? realmente la preparación que tuvo Solí para esa pelea fue increíble y si Solí no llega o sea a tener esa situación indudablemente se le ganaba ¿se llegó a hablar de alguna revancha en algún momento? no sé no después vino la operación de Solí y la rehabilitación de Solí pero Solí estaba incómodo creo que Solí tenía un nivel grande nosotros teníamos una confianza grande para la victoria con esa pelea una persona que estuvo desde tan temprano peleando porque la gente a veces no entiende uno puede ser un viejo con 25 26 años cuando lleva 17 arriba de esto tienes pelea hiciste tu trabajo obviamente lo que hiciste nadie te lo quita pero tuviste un excelente récord también a nivel profesional con 22 3 y 14 knockouts pudiéramos decir que verdaderamente saliste con buena edad que lamentablemente muchos de los cubanos que salen a veces ya está muy viejo estabas cansado del boxeo cansado del boxeo no cansado del boxeo no porque no era algo que me llevaba a mí hasta a tener un un límite de extra natural de preocupación de esto tuve algunos boxeadores que se van a preparar para una pelea y se les cae el pelo tú los ves ansiosos no yo estaba muy físicamente como para el boxeo estaba estoy bien todavía estoy bien pero no voy a hacer no voy a hacer el error que cometieron mucho o o o o lo que comentan mucho que dicen voy de nuevo no que de hecho vamos a hablar no tienes ni ganas de enterar pero eso lo vamos a hablar más adelante tony thompson en las dos ocasiones porque no lo pudiste descifrar bueno ya con tony thompson ya mi carrera ya ya en declive no ya le había puesto un stop a mi carrera por cosas que me pasaron después de la pelea de clisco ya yo peleé no le voy a quitar la 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 de que me ganó porque me ganó pero ya ya yo no era pero la pelea duró un round también o sea verdaderamente no hay mucho que hablar de esa pelea te perdiste al salir en el negocio que lamentablemente es cochino el de o sea dijiste me han cogido de bobo me han hecho lo que yo quería eso te desencantó me desencantó por completo por completo por completo por completo y para muchos dicen no porque ahí estaba el billete estaba el billete lo que ustedes oyen lo que se oye pero a la vez que tú firmas un contrato y más uno viniendo de un país que aún no sabe ni lo que es contrato tú firmas un contrato por lo que tú ves o lo que tú piensas que está bien a mí me hicieron firmar me hicieron no me pusieron un contrato con un mínimo no para pelearle el título mundial el mínimo 500 mil pesos yo dije ah 500 mil pesos un mínimo por el mínimo yo nunca voy a pelear incluso yo peleé por la verdad del título mundial con Vital Leclisco fue la bolsa fue de 1.8 y a mí me dijeron si la bolsa es 1.8 pero tú fui un mato por el mínimo no podía hacer nada el cubano el cubano tiene dos problemas crasos cuando sale que by the way lo tiene en el boxeo todo el mundo yo ayer viendo un podcast de música sale un muchacho puertorriqueño que lo entrevista Morús con Puerto Rico se llama el Guayna y el tipo está explicando como inclusive Daddy Yankee los grandes les tomó casi dos décadas verdaderamente entender como la disquera hace tanto dinero que el artista piensa me dieron un millón si tú hiciste un millón pero la disquera se metió cinco el boxeo el no tener un manejo el tener desconocimiento saliendo de un país comunista hacia un país capitalista uno ve ese dinero se vuelve a lo coge y lo firma y ustedes tienen ese problema del desconocimiento económico y el otro que tienen es que para colmo son tan buenos boxeadores que también les huyen a ustedes y nadie quiere pelear con ustedes y entonces a mí me dijeron bueno la pelea es por uno pero tú fui más de por 500 no podía ser más nada Gustavo te voy a decir lo que muchas muy pocas de 1.8 a mi cuenta de banco llegaron 256 mil pesos como dicen los americanos that's it debut de expediente a mí con mi esfuerzo y el que cojo los golpes soy yo a mí no me va a coger de pendejo y entonces al pasarme eso yo dije bueno si yo peleé por 1.8 era mi cabeza lo que tenía en mi cabeza y yo no perdí lo mío fue una lección si vuelvo para atrás debo pelear por 700 800 y no sé si esto yo creo que esto ni medio no lo sabe a mí se me acercó el promotor me dijo bueno yo ahora el pie no sé como eso vamos a echarle una peleita incluso peleé por un título la primera pelea con el pie que todavía acabando de salir que yo no llegué ni a tener ni recuperación me dijo nos fuimos para gimnasio y vamos a meterle a sí mismo y yo peleé por 25 mil pesos me dijo vamos a pelear esta por 25 para ver cómo te quedó el pie bueno gané el título y yo bueno vamos a ir uno y después la otra me dice no lo mismo y yo dije ya esto se acabó entonces ya de ahí para allá yo peleé para terminar el contrato y entonces si ven la pelea mía con Thompson yo peleé la pelea esa la primera que hubieron otras cosas que no voy voy a hablar aquí porque son ya pasaron pasaron pero si a mí me hicieron algo mal hecho en esa pelea cuando yo fui para la segunda pelea yo venía con mi cabeza que a mí no existe persona que me haga un daño que yo no se lo cobro yo me bajé en el tercero el cuarto de la pelea con Thompson sin tener nada simplemente le dije me duele el brazo me duele el brazo y yo no tenía ningún dolor de brazo simplemente estaba descubrando lo que me habían hecho me jodiste y aquí te jodí de vuelta aquí yo te jodí de vuelta si tú te buscas dinero tú tienes que hablar conmigo porque yo sé que me sube pues te digo que en el caso del boxeo es bien parecido al caso de la música si Pedro y yo compramos una casa cuando pagamos la hipoteca la casa es de nosotros en el caso de la música te digo bastante parecido tú acabas de pagar la casa y es tuya pero en el caso de la música tú firmaste un contrato y cuando ya acabó el contrato todavía los derechos de la música pertenecen a la disquera obviamente por eso te pregunté podríamos resumir que el negocio no fue el que tú esperabas y que las cogí de pendejo con este que nos cuente porque te coge los golpes soy yo y yo siempre hablé claro con mi promotor yo le dije mira yo soy un tipo que puedo tener mil victorias esto pero me gusta el dinero me gusta el negocio no, por eso es que pelea si no te hubiera quedado en Cuba me gusta el dinero me gusta el negocio lo que tú vayas a hacer háblalo conmigo lo que tú vayas a hacer no me interesa tú hablas conmigo y tú me dices te vas a buscar tanto te cuadro no te digo si o no ahora si me la haces después yo voy a buscar la forma de hacer ahora que llevas obviamente el tiempo aquí sabes lo que sabes porque en la vida a veces uno llega a la conclusión de cosas lamentablemente a base de patas por el culo eso es la realidad uno aprende lamentablemente el fracaso es un excelente maestro ahora que empiezan a salir estos cubanos ustedes aunque sea han tenido el chance de hablar con ellos y decirles mira esta fue la cojía pendejo que nos dieron a nosotros para que no se la den y la segunda sería te escuchan porque hay gente que salen y son brutos realmente el negocio de boxeo profesional es un negocio bien interesante la gente que está alrededor de este negocio todo el mundo está buscando siempre la manera de poder tener el mejor jugo una ventaja las mejores ganancias las mejores ventajas entonces siempre al lado de un deportista tiene que estar un buen equipo de trabajo un buen equipo de trabajo pero cuando tiene un buen equipo de trabajo no solamente el promotor ni el manejador es el entrenador también entonces el boxeo profesional si tú te fijas el único que no tiene contrato entre este negocio es el entrenador y el entrenador es el que tiene que preparar físicamente técnicamente tácticamente y mentalmente al boxeador por los combates ¿me entiendes? y es el que menos valora entonces si el boxeador gana gana al boxeador si el boxeador pierde perdió el entrenador por eso hay muchos cambios de entrenadores pero te digo algo interesante un deportista élite necesita un team grande Solillo a ver tiene que existir una armonía este binomio deportista el entrenador tiene que existir un respeto por la hermana confianza Solillo siempre ha sido como parte de la familia ¿verdad? ahora como te digo una cosa te digo la otra Solillo y yo somos como familia fuera del gimnasio dentro del gimnasio ¿sabes? yo lo respeto a él él me respeta a mí esto es así pero no pasaba con otra gente que tenía al lado era mentira era engaño entonces eso yo creo que desencantó un poco aunque el podcast no es para esto desencantó un poco a Solillo tú sabes y no solamente a Solillo muchos boxeadores los manejadores y los promotores están matando hace mucho tiempo es complicado hay muchos manejadores y promotores muy buenos claro tienenlos ahí muy buenos y que te apoyan y que y que tú sabes están buscando el porvenir tuyo verdaderamente pero era lo que sea Solillo ¿cómo tú vas a firmar una pelea del campeonato mundial por 1.8 y va a llegar a tu cuenta de banco 250 años? literalmente 1.5 no sabemos o sabemos quién quién se lo habrá llevado volviendo a la pregunta cuando ves los que están llegando ahora has podido asesorarlos decirles cuidado con esto cuidado con lo otro bueno no tenía la oportunidad pero el podcast este yo creo que sirve para eso también lo número uno que tienen que hacer ante hacer cualquier movimiento no pierdan el tiempo en leer ustedes nada busquense un buen abogado regla número uno y no abogado no no un abogado aparte pues si te buscas el amigo del promotor te la es es el primero que te la meto antes de ponerte un tenis para salir a correr un buen abogado que vele por tus intereses bueno págale págale que él va a volar por lo otro eso te voy a decir ahora vale vale la pena este sin duda alguna para nosotros ha sido un placer tenerte aquí dialogar contigo no me quiero ir sin hablar de lo que estás haciendo este fuera de cámara estamos hablando viniste con tu familia de hecho una familia muy bonita y en un momento hablamos de entrenar y me dio risa porque me sucede que en ocasiones hay dos tipos de atletas hasta el que le gusta pasar y hasta el que después de todos los trabajos que pasaron dicen a mí a mí no me gusta entrenar y usted no tiene muchas ganas de entrenar a nadie usted está en otra vida haciendo otras cosas exactamente estoy dedicado ahora a un negocio familiar que tenemos un restaurante tengo gratis café en los callos así que van a estar la gente viéndola ahí comida de verdad muy saludable mejor tiene smoothies tiene de todo cuando vayamos para los calles hay que pasar ahí pero como lo dije ahorita a mí yo soy una persona que trabajo me gusta el dinero buscarlo de cualquier forma y le voy a meter cabeza a lo que es el tránsito esto se llama resurgir de solí en el business boxeo eso me gusta eso me gusta acabamos de sumar un miembro al family team de mundo boxeo si está bueno un placer haberte tenido Daniel Solís a quien admiro y ahora lo tengo de frente gracias por estar aquí Pedro obviamente siempre por compartir con nosotros y darnos material único creo que el mundo se lo va a gozar pero también obviamente toda la familia que está en la isla de Cuba todo el mundo van a disfrutar esto porque han dejado unas memorias y unas historias que son imborradas yo antes de terminar te quiero decir algo bien interesante y ha sido una de las cosas más impresionantes que he tenido en mi vida cuando Solís con 19 años participó en su primera competencia de Winnipeg con esto de Marquez Vene Marquez Vene le había peleado con sabón canadiense y había estado con un punto con sabón y Solís le ganó bien a Marquez Vene yo sentí orgullo de estar con Solís en la esquina porque su entrenador Raúl Fernández Liranza en esa época estaba en Filipinas en Filipinas y bueno estuve la oportunidad de estar con Solís en los Panamericanos con Joazo Martínez y fue una cosa bien agradable esto me marcó mi vida y creo que para mí es un un gran logro una gran oportunidad un lujo tener aquí un campeonzazo del boxeo y campeonzazo de la vida como es Toro Solís y más ahora lo que acaba de decir que dice que va a retomar el negocio en el boxeo es una cosa buena para todos eso es interesante también los amigos cuando vayan de camino a Los Cayos que pasen y los saluden allí en Grati Café que es importante hablaste de lujo el lujo es mío de estar con ustedes y haber compartido así que amigos ahí lo tienen Oslanier Solís espero que lo hayan disfrutado los esperamos como de costumbre aquí en el podcast de Mundo Boxing el Family Team así que nos vemos prontamente gracias a todos olvídense Gracias por ver el video Gracias por ver el video